El acorde de la sostenido con bajo en fa sostenido se puede reflejar entre el traste 1 y el traste 2 utilizando para tocarlo de una manera más práctica o más fácil los dedos 1, 3 y 4 de esta manera se puede tocar el acorde mucho más fácil es práctico también tocarlo de esta manera con los dedos 1, 2 y 3 sonaría también excelente pero por temas también de agilidad y también entonces tratando de poder generar esos cambios entre acordes le recomiendo entonces realizarlo de esta manera ahora de que consta el acorde de do número 1, cuerda número 5, traste 1 dedo número 3, cuerda número 2, traste 2 dedo número 4, traste 2, cuerda 1 y de esta manera se obtiene el acorde de la sostenido con bajo en fa sostenido también se puede hacer de esta manera recordando siempre que los trastes se enumeran de esta manera es decir, visto desde aquí, desde este ángulo de izquierda a derecha y las cuerdas de vista desde este ángulo de abajo hacia arriba cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mi, si, qui, mi, si, sol, re, la, y, mi de esta manera entonces traerse 1, 2, 3, 4 hasta terminar de esta manera entonces vamos a poder entender que dedo 1, 2, 3 y 4 puede ayudarnos a entender mucho más fácil los acordes que estamos tocando de esta manera entonces vamos a poder ver el acorde de la sostenido con 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 la sostenido